Mejor seguimos con la transmisión del noticiero, por supuesto, a varios vecinos le llegará la ansiada escritura de su vivienda. Tiene fecha, el día próximo jueves 9 de mayo, por supuesto, va a ser en la sala Daniel Domine. Allí en el Palacio Municipal se está exhibiendo el listado de las personas que tengo entendido que ya han sido notificadas. Pero bueno, los saludo al doctor Esteban Burga, que es el subsecretario legal y técnico de la Municipalidad. Esteban, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Diego, para vos y toda tu audiencia. Gracias por venir, Esteban. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bien, bueno, el municipio gestionando siempre el tema de las escrituras que, digo, debe ser una de las tranquilidades más grandes que puede tener la familia, de tener su casita con la documentación que lo avala como propietario, definitivamente, ¿no? Sí, efectivamente, como lo dijiste vos y como lo adelantaste, el 9 de mayo, el próximo jueves, se estará llevando a cabo una jornada de firmas de escrituras en la sala Domine, en el Teatro Constantino, donde vamos a contar con la presencia de los escribanos de la Escribanía General de Gobierno. Déjame adelantarte, Sergio, Sergio, perdón, Diego, que no es entrega de escrituras, sino que es la firma de la escritura. Bueno, pero ya el primer paso es fundamental. Es fundamental. Claro que sí. La firma de la escritura es el primer paso para la entrega de la escritura y llegar al sueño de toda familia de tener la vivienda propia con todos sus efectos, con todos los efectos jurídicos. Se han entregado muchas escrituras embragadas en los últimos años y se siguen entregando, y sigue faltando gente, ¿no?, que todavía no tiene solucionado el tema de la escritura, Esteban? Sí, sí, sí. Hay muchos trámites en el Instituto de la Vivienda y en la Escribanía General de Gobierno, y bueno, desde estas gestiones le estamos dando prioridad al tema de regularizar la situación dominial de las viviendas de los bragadenses, lo cual genera una tranquilidad para la familia y una seguridad jurídica el tener el título de propiedad. Claro, fundamentalmente, ¿no?, una seguridad jurídica también. Bien. ¿Puede hacerlo el vecino como es? ¿Elige la posibilidad de, bueno, que esa casita, esa vivienda, su propiedad, le llegue y puede tener la opción de elegirlo como bien de familia también? Sí, efectivamente, desde la municipalidad se hacen los trámites de bienes de familia. Las escrituras que vamos a estar entregando corresponden al Instituto de la Vivienda, con lo cual forman parte de algunos barrios de Bragado. Por ejemplo, tenemos firmas de escritura del barrio Agumín, algunas del Fonavi 2, del barrio Comaru, y del cuartel de Obrien tenemos el Procasa 2. Esas son las que vamos a firmar del Instituto de la Vivienda, donde se pueden constituir como bien de familia. Se pueden constituir como bien. ¿Cuántas serían, en principio, para este acto de firma, como bien lo está explicando el doctor Burga, ¿no? Firma, es el primer paso, pero bueno, lo que te lleva ya al tramo final, podríamos decir, ¿no? Al tramo final, efectivamente. Sí, son 105, la jornada va a tener una cantidad de 105 firmas de escrituras, 69 corresponden al Instituto de la Vivienda, Otras 35 son bajo la modalidad de la Ley 10.830, que son terrenos municipales adquiridos por particulares y donde se tramita la escritura por medio de la municipalidad. Déjame aclarar que dentro de estas 35 se encuentra la de la Cooperativa Telefónica de Guarnes, que es una institución que a mí me parece que es muy importante el tema de la regularización de los títulos de las instituciones y de las asociaciones, dado que ello le otorga bastantes beneficios, tantos beneficios impositivos como la posibilidad de obtener algún subsidio. Y después tenemos también la firma de un terreno fiscal que lo adquiere la municipalidad en la localidad de Irala. Bien, bien. Claro, solucionar temas importantísimos, ¿no? Digo, para futuro, para la tranquilidad del vecino, etc. Esteban, digo, ahí vemos en el hall del Palacio Municipal que han publicado un listado de personas. Háblame de eso, por favor. Sí, efectivamente todos los que son convocados para esta jornada de firma de escritura han sido notificados personalmente, pero no obstante ello, en el hall de la municipalidad se encuentra publicado un listado con todas las personas citadas o convocadas para la firma de la escritura. Déjame aclararte por ahí la documentación necesaria que deben llevar todos aquellos que están convocados. deben concurrir con DNI, con copia de quid o cuil, en caso de ser divorciado con la sentencia de divorcio, y en caso de concurrir como apoderado deben llevar la constancia o el poder que los acredita como representantes. Está muy bien, está muy bien. Por ahí no están todos los que podrían... ¿Se puede dar el caso? A ver, voy a ratificar mi pregunta porque venía medio rebuscado San Román. Digo, ¿puede darse de personas que esperaban estar en ese listado y no están, que no han llegado para esta instancia de la firma? Sí, sí, puede darse que no estén, pero bueno, la idea es que a lo largo del año se hagan distintas jornadas, tanto de firma como de entregas de escrituras. Tenemos que entender que hoy la gente que se acerca es la gente de la Escribanía General de Gobierno quienes son quienes toman las firmas de las escrituras. Las entregas vienen desde el Ministerio de Seguridad que es quien nos convoca a nosotros a determinada fecha para la entrega de las escrituras que ya están finalizadas. Y bueno, esa pregunta tenía que ver con esta otra. Digo, bueno, para aquellos vecinos que por ahí están en esta situación de que no han podido tener su escritura, ¿qué se les dice? ¿Qué les dice el Estado municipal, el Gobierno municipal a través de tu palabra, de su secretario legal y técnico, el doctor Burga? Sí, a todos aquellos que todavía no han iniciado el trámite, en principio que se acerquen a la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, y a todas aquellas personas que ya han iniciado el trámite y han pasado por el estado este de la firma de la escritura, yo lo que estaría informando es que en los próximos meses estaría llegando gente de la provincia para hacer jornadas de entregas de escrituras. Está bien, está bien. Bueno, te cambio de tema. En la primera nota que le hago a Esteban, doctor Esteban Burga, desde la gestión de Sergio Barengui, bueno, la pregunta ahora es, ¿cómo encontraste el área? Es un área muy importante, por supuesto, donde ahí surgen temas de documentación y demás, cosas muy importantes que se firman o que se deben firmar o tramitar o que están demoradas, es un área complicada, podemos decir, para el desarrollo correcto de una administración, ¿no? Sí, es un área técnica, puramente técnica, donde hay mucho trabajo diario, y bueno, el área la encontramos ordenada, realmente la encontramos ordenada, tenemos un equipo de trabajo, y déjame agradecer a quienes me acompañan dentro de la subsecretaría, a Cristina Garruba, al doctor Jaurelio Horda, y a la doctora Solana Constantino, quien día a día se ponen al frente de las inquietudes, los reclamos de los vecinos, y en la actividad diaria que desarrolla la subsecretaría. Yo creo que es muy importante resaltar y valorar el trabajo de los empleados municipales. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, nadie, yo siempre digo, nadie hace nada solo, ¿no? No, no, no. El equipo es lo fundamental, que funcione, ¿no? Bueno, pero nombraste a tres personas muy comprometidas, que son conocidas y muy comprometidas en el área, bueno, lo está diciendo vos mismo, Esteban, y eso está muy bueno, ¿no? Saber reconocer y agradecer, es tan lindo, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay que hacer un reconocimiento a los empleados municipales, muchos de ellos con mucha experiencia en el área, y hacen que uno que recién llega a la función se pueda adaptar más rápidamente. Seguramente. Bueno, el doctor Esteban Burga con nosotros aquí, que es el subsecretario legal y técnico del municipio de Bragado, dándonos detalles. Creo haber canalizado todas las preguntas, no sé si te queda algo en el tintero, Esteban, porque es importante. El próximo jueves 9 a las 11 de la mañana, en la sala Daniel Domine, las personas que ya le ha llegado la posibilidad de poder estampar la firma para la futura escritura. ¿Es así? Es así, es así, efectivamente. No, y déjame resaltar que este es un trabajo conjunto, tanto del gobierno de la provincia de Buenos Aires, como de la Secretaría Legal y Técnica, y la Secretaría de Catastro, junto con la Escribanía General de Gobierno, donde se tiene como único y común objetivo la regularización de la situación dominial, en este caso, de las viviendas de los bragadenses. Esteban Burga, yo te agradezco mucho que hayas venido aquí, y estaremos, si Dios quiere, allí el jueves 9 de mayo, a las 11 de la mañana, en la sala Daniel Domine, acompañándolos. Bueno, Diego, déjame agradecerte por permitirme informar y llegar a la sociedad sobre esta jornada que se va a realizar. Bien, cualquier duda que tengan los vecinos, que pasen por el hall del Palacio. Que pasen por el hall del Palacio, y si no los esperamos ante cualquier duda, o nuevo trámite que quieran iniciar sobre escrituración, en la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, que se encuentra en el primer piso del Palacio Municipal. Doctor Esteban Burga, gracias por haber venido. Gracias, Diego. Buen día para vos y para toda la audiencia.